Probando, probando, sonido en vivo. Perfecto. Estamos saliendo por los dos, Facebook e Instagram. Transmitiendo. Vamos a esperar ahí si la gente se quiere sumar a esta transmisión única, inédita, acá desde Escobar, para todo el mundo. Del primer taller que vamos a poder transmitir en vivo, para todos aquellos que no se pudieron anotar e inscribir. Estamos acá un poco conectados con los cables, pero ya lo vamos a ir mejorando este sistema. La idea era transmitir por Instagram y por Facebook, por Facebook o por Instagram, no sé en cuál de los dos estamos, pero para nada, para compartirles, para estar ahí cerquita de ustedes, para que puedan de alguna u otra manera saber de lo que se trata un taller de autoconstrucción acá en Intiroca. Me gustaría, no sé, si hay alguien conectado que pueda darme el OK, que me diga si se escucha, se ve, se ve mal, no se escucha, con un dedito simplemente para interactuar un poquito. Ahí tengo a mi cameraman, a Necita Corazón, que me da el OK o no me lo da, porque tenemos este efecto invertido. Pero bueno, la verdad que emocionados, contentos. Si hay alguien, capaz que estoy hablando al Ether y no hay nadie conectado. 39 personas ya conectadas. 39, impresionante. Y algún comentario, se ve, que diga la gente que está bien, que está OK. Todo perfecto. Todo OK, se escucha bien. Hermoso lo que hacen. Buenísimo. Se escucha y se ve genial. Genial. Bueno, espectacular. Bueno, le voy a, sin más palabras, porque esto yo, ¿cuánto? Hace ya un año que venimos con esto del vivo, del Instagram, del Facebook, de la pandemia y demás, y estamos queriendo salir a la cancha. Y hoy es el día que salimos a la cancha. Y se acabó un poco lo que es las palabras. Ahora le vamos a mostrar un poco lo que es un taller, no así tan práctico, ¿no? No soy tan en la obra así, sino un poco más dinámico, más teórico, con la interacción de la gente, lo lindo, las preguntas, las encuestas, las miradas, el aprendizaje, el dar. Hay mucha gente grande también, mayor, que ha venido a compartir su experiencia. Otros rubros que tienen para darnos esa sabiduría. Así que yo, si quieren, estas, bueno, acá de Bracita es una parrilla de Nescovar que interroga auspicia. Le voy a mostrar todo el escenario. Si me acompañan, le voy a mostrar ahí la parrilla. Y después vamos a hacer una introducción ahí en el fondo. Está toda la gente que está en mis socios. Le están mostrando cómo hacer una base. Vamos a llegarnos hasta ahí y le vamos a mostrar. Si me acompañan, ¿me siguen? Yo le, 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 no sé si se ve. Especionante. Acá lo tenemos a la gente. Mauricio, genio. Gracias, Mauricio, por brinando el espacio. El dueño de Bracita. Mirá, acá tenemos todo lo que es la parrilla, los parrilleros. Todo eso va a ser presentado. Mirá lo que es. Saludo a la gente. Gracias, chicos. Gracias por... Mirá lo que es esa parrilla. Es impresionante. Qué hambre que me da. Bueno. Vamos. Vamos con todos. Espero que se esté escuchando, que me sigan. Vamos a ir a... Miren lo que es todo el marketing, ¿no? Eso es único. Esta es... Bueno, acá tenemos la plataforma en un octógono que está en obra. Todavía no lo hemos terminado porque, bueno, en la parte de techado tenemos falta una habilitación municipal. Pero esto se hizo en ocho horas como para presentar acá a toda la gente. Presentar el marketing de Interroca, la plataforma de marketing. El store oficial donde van a poder encontrar toda lo que es, bueno, las remeras, los vinos de Interroca, hasta todo, 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 todo completo. Esa parte, la verdad que es algo con mucho glamour que estamos teniendo y lo disfrutamos un montón. Pero, miren, mostrarle acá, mostrarle ahí lo que es el escenario, ¿no? La, 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 todo el marketing que tenés. Bueno, impresionan almohadones de aquel lado, las remeras. Bueno, esta parrilla la estamos auspiciando, le estamos dando la intención, como ustedes verán, siempre con carteles y mensajes positivos para despertar una conciencia de vida, de mejor vida, de poder brindarle a través de un mensaje, a través de lo que nosotros damos, que se conecten más con su esencia, ¿sí? Que es lo que la gente acá vino a buscar, es volver a reconectar con su artesano interior siempre decimos. Así que, si nos, mirá, Vanes, seguime. Por acá están queriendo que conviden, ¿eh? Un poquito de asado también. Ah, bueno, bueno, tenemos asado, podemos, un vinito capaz que le podemos compartir. Se va a venir la cerveza artesanal también que le vamos a preparar. Yo no sé si, si el vino es bueno, no es bueno, la cerveza va a ser buena, la remera es de buena calidad. Lo que sí sé es que tiene la intención, la intención de que a ustedes le vaya muy, pero muy bien, pero de corazón, eso es lo que nosotros brindamos. Es algo maravilloso. ¿Qué te parece, Vanes? ¿Qué decís? ¿Qué me dice la gente? Mirá, mirá lo que son esos cartelitos artesanales. Increíble, increíble. Mirá, desaprender para volver a ser. Hermoso. Como el koala colgado de la rama de eucalipto. Bolsitos, gorra, la jarra, la jarra con el oso asustador. Es increíble, es increíble. Bueno, acá vamos a hablar despacito porque están muy conectados ahí la parte de... Hacen un panorama, mirá lo que es eso. Esa es toda la parte del taller, del vivo, que tenemos acá. Ahora vamos a ir ahí, vení, presentarme. Acá estuvimos dando, con toda la gente encostadito, estuvimos dando todo lo que es la parte teórica del taller, donde se dio la charla, donde Pablito estuvo brindando su conocimiento y su experiencia. Acá lo es mi socio. Bueno, Interroca, Carteles, con este escenario maravilloso que tenemos todas las mesas preparadas para ahora en un rato con este día increíble, increíble, maravilloso para poder almorzar. Un asado, una parrillada completa para todos. Tenemos mesas, silla de roca, copa. Ahora, bueno, si nos dan un lugarcito, vamos a poder demostrarle a todos cómo se trabaja, cómo se ensambla lo que es las paredes de tronco, la base en sí. A ver, ¿nos podemos meter por algún lugar? Vamos a hacerlo, vení, 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 compañero. Queremos llegar con la señal. Vamos a pasar por atrás, vamos a pedir permiso. Permiso, permiso, permiso. Acá estamos mostrando, mirá. Vamos a mostrar. Estoy nervioso. ¿Ahorita voy bien? ¿Cómo anda, gente hermosa? Acá estamos. Mirá qué belleza todo esto. Mirá esta gente aprendiendo acá este día. Hola, quería hacerles un comentario que les puede llegar a ser útil con el tema de los clavos, les pregunto, Tereo Pérez. A veces van a querer clavar un clavo y no van a querer que se raje la madera porque es un marco, un contramarco. Y van a ver dos clavos, uno que sea muy puntiagudo y otro que tenga la punta casi cuadrada. Uno usaría el puntiagudo para que no raje. Esa es la revés. El puntiagudo raja la madera y el cuadrado no raja. Entonces, si no quieren que se les raje las maderas o las tablas, agarran el clavo, un golpe de martillo a la punta y ese clavo no raja las maderas. Consejo, porque justo van a tener el último clavo. Las doce de la noche y van a terminar y clavan el clavo y ese rajo y ese no nos puede sacar la madera de todo. Están puertas de clavo, lo martillan y le hacen una puntita cuadrada y ese entra sin razar la madera. Gracias. Bueno, eso es en vivo. Estamos con preguntas. Ahí lo van a escuchar a Pablito. Ahí lo que estamos haciendo es preparar la base de la cabaña con sus canteados correspondientes. El universo es maravilloso. Te portás bien y todo te sale bien. Ahí está, digamos, un error entregado por nosotros. Mirá, acá vamos a tener que levantar y acá vamos a tener que bajar. Bueno, sí, vamos a tener que bajar un poquito. Buenísimo. Bueno. Ahí están, van a mostrar cómo se nivelan los troncos canteados para hacer una base de una cabaña. Esto que tenemos acá es una simulación de una cabaña. Este es 2x2, pero puede ser 50x50, 20x20, 10x10. No importa la medida. Escuchen ese sonido. Gracias. 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 el problema de la motosierra y de esto que cuando cuando empezás a trabajar te gusta tanto que voy a seguir el día de hoy ahora con ese pequeño corte que hice nada más porque sinceramente tengo ganas de agarrar a vos y cortar un montón de pan es increíble la gente de la familia trabaja los fines de semana porque en la semana trabajan en otra cosa y se toman el fin de semana como un cabaño de terapia van al campo y se hacen su casita y el lunes llega a la mañana, vamos, no, no, no quedamos, entra a extender el fin de semana el lunes, el lunes o martes y de repente se encuentran todos los días en la obra y che, mi amor, no olvidamos ir al trabajo porque se transformó la vida en esto suele pasar, le pasó a todos hasta el momento Pablo, una pregunta, la gente nos pregunta en vivo, ¿cuándo será el próximo taller? la gente quiere saber, la gente quiere saber, el próximo taller, ¿cuándo será el próximo taller? estamos programando hacer un taller, estos grandes talleres siempre estamos programando hacer un taller privé, algo mucho más lindo, más íntimo, más para descubrir bien quién es cada uno por dentro y va a ser en una obra hermosamente, que tiene muchos años y terminada que creé yo en Loma Verde, que fue mi origen, mi principio y va a ser para 20 personas, estamos programándolo Loma Verde es acá bueno, estamos coordinando ese encuentro, creo que para abril después vamos a hacer otro en Bariloche, vamos a hacer otro en Corrientes pero ya de más días, ¿no? de poder compartir más, para conocernos en el día a día che, prender fuego, che, ¿cómo andás? Rodrigo, vení, vamos a juntar leña, no sé, trabajo en equipo, que es lo que nos gusta a nosotros este quizás sirve para conocernos y, no sé, presentarnos pero después acabamos de viaje egresado, eternamente egresamos no nos recibimos nunca, somos de madera pero bueno, ya se nos va a pasar, nos dijeron una vez a mí por lo menos me dijeron a mis 18 años que arranqué, ya se te va a pasar tengo 44 y no se me pasa nunca, es algo increíble lo que es esto pero bueno, tengo fe que algún día le va a suceder a ustedes también y la van a poder gozar, ¿eh? porque la verdadera vida se pasa a gozar es cíclica, es cíclica, se termina una obra y ya no sabemos qué hacer ya tenemos que empezar otra, se termina un taller y ya nos dan ganas de seguir de compartir, de disfrutar, de agradecer, ¿qué sé yo? impresionante, impresionante ahora vamos a ir a, vamos a colocarnos, tenemos más chimbrados vamos a seguir trabajando, lo vamos a hacer por ustedes vamos a intentar hacer una esquina ¿cómo se hace una esquina? un encuentro de encastre a 45 grados primero vamos a hacer un encastre en cruz y después vamos a hacer un encastre a 45 grados de los dos encastres principales que estamos haciendo que bueno, bueno, la gente que sigue sumando es la primera vez que lo estamos haciendo así que disculpen la improvisación pero creo que va bien bueno, este lo vamos a clavar para que nos quede fijo ya acuérdense, el primer tronco no se le pone con la avenida no se le pone nada, no hace falta nada queda el piso sobre elevado lo que sí tenés que dejarle bueno, pará bueno, le tenés que dejar para afuera los 20 de vuelo bien ese clave no fíjate que está centrado la línea es importante ver la línea la línea que tenemos nosotros con esto es el macho del tronco ¿ok? ese es el hilo del albanil el famoso hilo del albanil esta línea tiene que llevarse con la línea del otro tronco y eso te va a permitir llevar la pared derecha derecho en un sentido estructural si vos la vas a ver de costado es imposible porque va a ver que tiene nudo pero cuando esté terminada vas a ver un muro de tronca si ese te va mucho de la línea no vas a poder poner el otro tronco arriba porque no te va a coincidir la ranura de hembra si es necesario porque no da a veces el tronco de naturaleza no da se agranda la hembra abajo un poquito y se corre hasta que coincida el macho con el macho también hay un una la hembra puede ser que es mucho más grande que el macho hay un centímetro del juego ¿ok? pero bueno bueno, la hembra voy aary voy a MIT ¿ap! hay un centímetro a ver en la fauna se encargan el chari hay un centímetro que no Dale Nico, metele masa Cuando te puede pasar en la pared Cuando te puede pasar en la altura, te pasa eso Se levantó un poco Nosotros usamos la masa universal Decimos nosotros que de un pedazo de trozo Directamente Le pegamos con el tronco mismo Un pedazo de tronco De 54 centímetros Bien pesado Y eso lo baja Impresionante Impresionante Le pegamos un tronco Vamos a poner otro acá Gracias por ver el video Vamos a hacer un encastre Incluso ¡Suscríbete! 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 Esto yo lo saco con la motocicleta Yo lo saco con la motocicleta Pero, eh... Lo vamos a sacar a formon yo lo saco con la motosierra lo vamos a sacar a formos cuando arranquen solo marquen los costaditos, le pegan un golpe y sale solo esto lo podes sacar a formos o motosierra si 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 impresionante que tal ese corte bueno linda hermanada esto ahora lo que lo que hacemos es clavarlo de arriba y clavarlo de acá de acá un clavo y de acá un clavo bueno acá en este caso primero en el canteado estamos obligados a clavarlo nos podemos como a veces estábado ahí lleva la pasta ahí también o no? si le podemos poner pasta hay que preparar bueno la verdad no sé que les pareció a ustedes pero acá están diciendo increíble impresionante impresionante gracias gracias a ustedes por por acompañarnos en este vivo en este vivo que lo hemos implementado así un poco queríamos realmente compartir de lo que era un taller vivencial mire usted la gente la atención esto genera una una dinámica una energía que se replica en las obras si esto es una obra específica pero esta misma dinámica esta emoción este ganas de aprender de dar de brindar se brinda en cada evento o sea esto es lo que yo particularmente guinti roca el equipo todo el staff todos los partners toda la gente que nos acompaña quería transmitirle compartirle y que esto se puede dar en cualquier parte del país hay que darse la posibilidad de abrirse de de vibrar de conectar con con el arte con la creatividad y con un estilo de vida mucho mejor mucho más conectado con la naturaleza con el sol con el aire libre para así poder disfrutar de esta vida no? que creo que a lo que venimos no? Vanesita vos que me decís de ahí atrás me da el ok totalmente hay que estar felices a no distraerse entonces hay que ayudar para ayudarse o ayúdate y te ayudaré sería una cuestión así eh así que gracias gracias a todos no sé si vamos a transmitir en vivo en un taller pero sí a través de las redes sociales siempre estará llegando información pueden contactarse a través de las redes de whatsapp que figuran bueno está todo a disposición tienen la aplicación a lo que quieran aprender un poquito más nosotros todo lo que es videos tutorial y eso lo pueden se van subiendo en la aplicación que la pueden descargar que figuran en Play Store de Inti Roca así que gracias más que gracias y gratitud por este día por este momento este presente que estamos compartiendo viendo no espera que me lo quiero me lo quiero cortar no no que no 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 eso que que te